22 millones de niños en Latinoamérica que no tienen ningún tipo de acceso a esta protección para que nuestros niños puedan realizar sus sueños, para que puedan triunfar en la vida. Es un derecho innato que tiene cada ser humano y que nosotros debemos defender a toda costa. Lucía, mecánica. Yo quiero ser doctora, doctora cirujana. Porque me gusta mucho, me gusta mucho la sangre. Empresario. Jugolita. Yo también. Quiero ser artista porque quiero pintar con pintura. Quiero ser un bombero. Mi nombre de una empresa. Doctora. Profesora. Un ciau. Yo creo que voy a ser médica. Cirujana. Porque me gusta salvar la vida. Música... O sea, es para mí. Javier. No, no. No, no. Sí. José.